¡Suscríbete al canal! Bueno, de momento vamos a ir al punto. Tenemos que ir a viento estival, dice aquí. A ver si podemos salir, por favor. Vale, tenemos que ir hacia allí. Y... Y ahora lo haremos. A ver, primero vamos para allá. Primero vamos para allá y ya veremos qué pasa. Mira qué guapo. Están guapos los fueron agarrados, eh. Están como triceratops. Son como triceratops, tío. Están muy guapos. Bueno, vamos al lío. Hogera desconocida. Vale, hay una hoguera justo ahí, así que perfecto porque vamos a poder tener esa ubicación ya registrada. Y... Y sinceramente no recuerdo qué estábamos haciendo. Debe de ser viento estival. Pero ¿dónde está aquel? No lo sé. Encuentra aquel. Te tengo. Ahí está. Eh, por ahí luego tenemos el foco. A ver, hola. ¿Qué pasa? Tú, ¿esto qué es? Trae. Pa' mí. ¿Y esto qué? Pa' mí. Venga. Ahora todo el mundo lo sabe. Era solo cuestión de tiempo después de que subieras a ese lugar. Estuviste junto al hombre a cuya esposa habías matado y le dijiste que pasara página. Yo nunca quise que esto ocurriera. ¿Y por qué? Kalae sembró las semillas de la discordia. Quería que los Utaru abandonáramos canto llano. Que dejáramos nuestro hogar. Si la idea hubiera triunfado, habría sido mucho más destructiva que cualquier enfermedad o máquina. ¿Por eso hiciste que la mataran? Hay un orden natural para todas las cosas. Crecimiento. Deterioro. Muerte. El mundo funciona así. Un árbol no puede mover sus raíces. Por eso tuve que atajar la amenaza. Siento que vaya siendo así. Pero ya se acabó. Haré que pagues por todo el sufrimiento que has causado. Es tarde. ¿Qué es eso? Se ha suicidado, ¿no? Se va a suicidar, ¿no? Nada, se le ve como que ha comido algo, ¿no? Como que tiene sangre... Tiene como muchas ojeras. No sé si sangre también. Vale. Despedida. Eh, ¿qué le podemos decir? Sigue siendo un fracaso. Sí, sigue siendo un fracaso. Me agarraste la propagación de ideas de Kalae. Pero cuando sepan lo que has hecho, repudiarán las antiguas costumbres. No. Y tú no estarás para hacer algo al respecto. ¡No! Tenía que ser juzgada. ¡Kalae merece justicia! Kel creyó que matando a Kalae silenciaría sus ideas. Vengad a Kalae. Probad que Kel se equivocaba. No es mucho, pero... Toma como muestra... De gratitud. Ya no me pasa de la vida preguntándome qué fue de Kalae. Que las hojas se agosten. Tres de los nuestros muertos. ¿Y para qué? Lo admito. Nunca te quise entre nosotros. Pero ahora... Tengo que darte las gracias... Por revelar las malas hierbas... Que han crecido aquí. Siento que las cosas fueran así. Ahora que no hay mala hierba... Renacerán... Otros por ti. Vale. Pues nada. Pues mira. Pues misión completada, ¿no? Solo nos quedaba esto para terminar esto. Vale. Pues ahí queda, chicos. Este... Esta misión secundaria, ¿no? Misión secundaria importante porque veis que muere un personaje... Relevante dentro de los Utaeru, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a ver. Cuanto a misiones secundarias, ¿cómo estamos? Que yo diría que en cuanto a misiones secundarias... Yo diría que en cuanto a misiones secundarias... Estamos más que listos, ¿no? Estoy acercando así un poquito a las ubicaciones así... Más destacadas. A ver si hay algo. ¿Esto qué es? Barrera sumergida. Ahora hay que ir a ver eso, ¿no? En algún momento. Hay una flor de metal por ahí. Bueno, es que hay un montón de cosas por descubrir. Pero yo no estoy teniendo tiempo de jugarlo hasta la Semana Santa. En Semana Santa me gustaría viciar bastante, la verdad. No nos vamos a cañar. Me gustaría viciar bastante. Y ahí en principio sí voy a tener tiempo de hacer cositas. Vale, ¿a la base puedo venir a qué? Mira, sabotaje de chascafauce lo tengo listo y... Y lotrones, ¿no? ¿Es esto? Eso eran los drones, ¿vale? Los drones que puedo llevar seguramente. Vale, ahora viene la reliquia y no sé qué. Misiones secundarias en principio yo creo que activas... O que pueda activar, ¿no? O que pueda empezar. Creo que no hay ninguna. A no ser que sea en alguna zona que esté sin descubrir, claro. Pero eso ya... Hasta que lo descubra en la zona no veré si hay una misión secundaria que hacer. Como comprenderéis. Entonces, la idea es ir ya a la siguiente misión principal. A la tumba de Ted Faro. Antes... Antes podríamos venir a la base. Antes vamos a ir a la base, vamos a hacerlo del drone y los chascafauces. Y ya después de eso nos vamos a la base... A la tumba de Ted Faro. Igual a la base, ¿no? Pintura facial desbloqueada, protectora, utaru. Vale. Vale. Vale, la base. Vamos por dentro. Si venimos aquí... Si venimos aquí... Por aquí... Me da que esa puerta no tenía energía antes. Aunque parece averiada. Madre mía, estaba durísimo el... Estaba durísimo el... La mierda esta, tío. El gatillo. Vale, no sé qué es esto. Aquí no es a dónde tenía que venir, ¿eh? Pero bueno, ha surgido... Ha surgido, vamos a investigarlo, ¿no? Parte de la base. ¿A dónde conducirá? ¿A dónde conducirá? Bueno, pregunta. Para ahí. ¡Pum! Sí, células de energía aquí. ¿Y para qué? Espérate, espérate. Voy a soltarla aquí porque no sé para qué... Esto es otra célula de energía. Voy a bajar. ¿Hace falta aquí? Sí, hace falta aquí. Hace falta una. Ah, me tiro. Me tiro con la célula directamente. No sé qué hemos hecho. Ah, hola. Sí, hola, Veta. ¿Qué tal? Eh... No sé cómo he llegado hasta aquí. A ver. ¿Por aquí qué hay? He abierto algo, pero no sé el qué. Y esto no sé a dónde conduce. Pero voy a subir. A ver. Ah. Se conduce aquí a la sala principal. Vale, pues bueno, sí. Ya está. Eh... Hemos abierto esa puerta, ¿para qué? Pues no sé para qué. Pero lo que sí voy a hacer es esto. Vale, sabotaje de chascafauces. ¿Puedo hacer alguno más? No, al principio no. Ok. Pues tenemos el sabotaje de chascafauces. Listo. Bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué otra cosa podía hacer? Vale, los drones de Gaia. Los drones los vamos a poner por aquí. Y bueno, no es nada súper importante, pero bueno, ya que tenemos un par de drones, los vamos poniendo por aquí. Hola, Gaia, ¿qué tal? Vale, vamos a ver. Bueno, que no aparecía. Vamos a conectar a esto. Ok, tenemos ahora tres drones. Vale. Hemos conectado módulo 047, módulo 549 de drone de observación. Vale, llevamos 310. Vale. Podría no haberlos puesto, pero bueno, ya que estamos aquí en la base. Podríamos haberlos dejado por ahí y una vez tuviesemos los 10, ponerlos todos. Bueno, sí, podría haber sido una opción. Vale, ahora tenemos dos objetivos, ¿verdad? En la misión. Encuentra Alba y ve a Filo Abisal. Vale, aquí de momento solo me marca esta ubicación, así que vamos a ir hasta aquí. Vamos a ir a Filo Abisal. No sé si quizá ocurrirá algo aquí y iremos a por Alba después. Hola. Estoy en Filo Abisal. Tengo que hablar con alguien. Debe de ser, Filo Abisal. Cota lo dijo, que aquí podría descansar antes de seguir hacia el ferry de los Cuenos. Que aquí podría descansar. Pues este camino ya lo hemos recorrido nosotros. Este camino nosotros hemos llegado hasta aquí, hasta Marja de Espina. La verdad es un poco estúpido esto, ¿no? Claro, quizá es por si no has venido por aquí, ¿no? Yo creo que esto es por si no has venido aquí. Pero claro, nosotros hemos pasado por aquí con una misión secundaria. Entonces, eso es un poco tontería, ¿no? De hecho, Marja de Espina está todavía más al oeste. Podría habernos dicho de ir aquí directamente. Pero bueno. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Hay que ir. A ver si es aquí. La siguiente pista de carreras. Uy, hay una pista de carreras aquí. Vale, pero no es el momento. Es el momento de... Es en esa dirección. Ok. Sí, aquí puedes descansar tus pies y tu lanza. Por cierto, podría haber... Tío, tengo el 9.900. Mientras esquirlas. De verdad, no hay... Tío. Vamos a echar un vistazo. De verdad, no hay nada por aquí. Equipo. Quiero equipo. Debe haber equipo mejor que el que tengo. Arcos. Y otras armas que quedan más daño. Voy a echar un vistazo. Incluso, ¿por qué no echar un vistazo al banco de trabajo? Quizá me lo estoy tomando con mucha calma hoy, pero bueno. Yo creo que es interesante ver esto también, ¿no? Cómo vamos mejorando al personaje y tal. ¿Dónde está el banco de trabajo? Aquí. Vale. Bueno, antes de mejorar nada... ¿Qué me ofreces? ¿Veis? Tiene cosas muy raras. Arco de caza de vanguardia. Arco de caza pirómano. Uy, el saca el baza. Cargas ígneas. De media distancia está hecho para disparar cargas ígneas. Sí, pero la segunda, ¿qué pasa? Que es súper ígnea, hombre. No lo sé. Arco preciso, brillo explosivo. Eso es daño de plasma, ¿no? Sí, es daño de plasma. Tiene daño de extracción. ¿Qué tiene? La flecha de media no sé para qué sirve. Diflige más daño a los enemigos desprevenidos. Lanzapicas. Pulverizador. Uh. Qué buena pinta eso, ¿no? Tiene pinta esto, ¿no? ¿Lo podemos comparar? Sí, lo puedo comparar con el mío. Lo puedo comparar con el mío y... Claro, tiene menos daño, pero a nivel máximo... Claro, a nivel máximo es mejor. A nivel máximo es mejor. Me lo llevo. Arcar y equipar, sí. Compramos y equipamos. ¿Algo más que podamos comprar? Yo creo que sí. Arco preciso, delta. El arco preciso, brillo explosivo. ¿Este lo podemos comparar con cuál? Pero con el preciso mío. A nivel máximo entiendo que también es bastante mejor. Efectivamente, es bastante mejor. Es bastante mejor y además tiene daño de plasma, cosa que yo no tengo. Vale, mi arco preciso es este de aquí arriba. Perfecto. Sí, mejor que el arco preciso delta porque además este tiene daño plasma, tiene flechas de extracción. Me gusta más esa opción. Después, el arco de pirómano este, a ver. Yo tengo arco de caza del rayo. Comparamelo con este. Arco de caza tocado por el sol. A nivel máximo, pues evidentemente también es mejor y además tiene flechas ácidas. Me lo voy a llevar, creo yo. Aunque no tiene flechas normales, ¿eh? No tiene flechas normales, pero... Tiene flechas ácidas y flechas de fuego. Nah, va bien, va bien. Pues mira, pues hemos hecho aquí unas cuantas mejoras, ¿no? Me puedo llevar alguna de estas, tío. Alguna de estas, ¿habrá alguna guapa? Daño por explosión es más 7 por... Ah, buf. Hay de las muy raras, vale. Por aquí igual hay alguna que nos podemos llevar. Fuego 15%. Una de fuego 15%. Probabilidad de arder instantáneamente más 2%. Hostia, aquí hay bobinas legendarias ya para comprar. Probabilidad de ralentización, de corrección instantánea, de empapar instantánea, de confusión. Eh... ¿Me voy a llevar una de fuego 15% o qué? Llevo una de fuego 15%. Vale. Y me podría llevar una de... Daño a larga distancia 25. Voy a llevar una. Vale, pues ya veis, pues me he tratado de comprar cosas, ¿no? Me he tratado de comprar cosas, podría vender otras tantas. Pero creo que no es importante ahora mismo vender. Mira, daño al plasma, a ver. Usa tu foco para escanear a los enemigos y a comprobar si son vulnerables al plasma. Al atacarles con plasma, empezarás a reducir el estado de explosión de plasma hasta provocar una detonación contemporizador. Sigue dañando el objetivo antes de que el tiempo se agote para producir una explosión más potente. Hostia, guapo, ¿no? Dispara los depósitos de brillo explosivo con flechas de plasma para detonarlos y provocar una gran explosión elemental. Puta, tiene buena pinta eso, eh. Tiene muy buena pinta eso, chicos. Pues, espera, vamos a coger todo lo nuevo que tenemos y vamos a editarlo. Bueno, aquí, he comprado uno de... ¿No he comprado dos de explosiones? Espérate, no he comprado dos de explosiones. Espérate. Vamos a comerciar y vamos a comprar la bobina de explosiones. Ah, vale, es que la de explosiones es de... Es de calidad baja, es de un 7% solo. Pero no marca que tenga ninguna, así que voy a comprar uno. No tengo ninguna. No tengo ninguna, así que venga, venido por aquí. Pum. Eh, no. Editamos bobinas. Y este de aquí, daño por explosiones, un 7% extra. Ok. Tenemos el arco de caza del pirómano. Este, evidentemente. El de fuego más 15% que hemos comprado. Más por aquí. Porque este es el arco de caza del rayo. Vale, este tiene cosas de rayo. De electricidad. Vale, tiene el 7%. No sé si había alguno mejor, pero bueno, da igual. Lo vamos a dejar así. Este tiene para mejorar el hielo. Y a este le vamos a mejorar, pues le vamos a mejorar el daño a distancia. 25% extra. Sí, además, como es el arco preciso, este es para disparar a larga distancia. No para el cuerpo a cuerpo. Aquí vamos a hacer una pasadita rápida. Por favor, una pasadita rápida. No quiero... Ese... Eso de que hay algo nuevo, por favor, quítamelo. Vale. Y ya con todo esto puesto, vamos a ir al banco de trabajo y ya nos vamos. Ya nos vamos de aquí a buscar la tumba de Telfaro y toda la pesca. Vale, lo que acabo de comprar. ¿Qué podemos mejorar? Lanzapicas. Lanzapicas para adelante. ¡Pum! Ok. Ok. Primero mejora hecha. Segundo mejora. Voy a poder hacerla porque tenemos una cola martillo de rodador. No sé si eso me hacía falta también para sabotear al rodador, pero bueno. Ahora mismo me interesa más mejorar esto. Que poder sabotear al rodador. Y aquí me hace falta corazones de acechadores alfa. Bueno. Bueno. Vale, pero el lanzapicas lo hemos mejorado bastante. Por aquí. El arco de caza pirómana. Venga, vamos a mejorarlo. Este arco nuevo. Oye, vamos a ir bastante mejor equipados ahora. A ver. Me hace falta un arma eléctrica de cagrejo. Vale, marca una targa. Por aquí. Arco de caza del rayo. Vale, este ya lo teníamos. Sí, sí. Este ya lo teníamos. No es nuevo. Vale, vamos a mejorar entonces el arco de brillo explosivo. Vale. Vale, esto nos hace falta brillo verde. Vale. Pues eso. No me hace falta brillo verde para seguir haciendo las mejoras. Y por aquí el arco de caza del rayo. De momento la primera mejora podemos hacerla. La segunda mejora podemos hacerla. Generador de sigilo de acechador. Vale. Nos hemos gastado los tres que teníamos. Por aquí. Cargador de fuerza de México. También teníamos tres. Y los tres para esto. Y aquí ya nos va a hacer falta corazón de acechador alfa. Correcto. ¿Algo más que mejorar? No, porque la aturdidora esta... No. No, 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 no. De lo que ya tengo equipado, creo que no hay nada más que mejorar. Pues todo bien, todo correcto. Mejoras el atuendo. Podemos mejorar el atuendo. El de Vindicadora Tenac. Es que me han dado más atuendos, eh. Pero no sé lo que hacen. Me han dado más atuendos, pero no sé lo que hacen. Vale. Este resiste bien casi todo, menos el ácido y el plasma. ¿Tú qué haces? Todo menos ácido y eléctrico. Este de guardabús que eso será, esto te va a cubrir poco, ¿no? Bueno, en realidad te cubre, eh. En realidad te cubre. Pero me voy a quedar con el que tengo que me gusta. Además es un traje que me gusta. Vamos a quedar con ese. Así que creo que no hay nada más. Y para la mejora de bolsa parece que tengo una disponible. Ah, ese está ahí. La bolsa de pociones. Vale, la bolsa de pociones, ¿qué? Parece ser que es lo único que tengo al máximo. Oye, que me hace falta para mejorar, por ejemplo, lo de llevar más pinchos. Una espoleta de pato. Joder, tenemos que encontrar patos, tío. Hay que encontrar patos, chicos. Hay que encontrar patos. Bueno, ya hemos hecho un montón de mejoras. Estamos a full. Estamos a full. Vale, y ahora necesitamos ir. Vamos a bordear para ir por tierra. Necesitamos ir a encontrar a Alba y a los Cuen. Porque parece que ellos se han asentado en esa tumba de Ted Faro. Y esa es la historia. Vamos a llamar aquí. Venga, vamos. Vámonos. Vale, ahí me están poniendo todas las mejoras, todo lo que necesito. Voy a ir mejorando. Ya iré moviendo. Ya iré moviendo. Eso, en cuanto tenga yo tiempo, de verdad, me voy a poner a jugar fuera de cámaras y voy a hacer un montón de mejoras y un montón de cosas. Estos son Tenag, ¿no? Ah, estos son los de las carreras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Saca, saca la flecha. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? No sé, no sé qué le pasa. No sé por qué no... Estaba haciendo como algo raro con el arco. No sé si es que tardaba en cargar la flecha o... Bueno, ya encontraremos algún otro pelicano en otro momento. De todas formas, la mochila trituradora, no sé qué... No sé qué munición es la que me consigue. A ver. En lugar de espinas mortales. Hostia, si cambias la cámara... Se va siguiendo el camino. Qué guapo, ¿no? Mira, mira, mira. Lo puedes dejar solo, tío. En serio, ¿me acabo de enterar yo de que esto va solo? Qué guapo. Me acabo de enterar de que si vas por un camino... Se lo sigue solo. A ver, frena aquí. Aquí tampoco hay mucho que ver, ¿no? Tengo el alijo. Lo que voy a hacer es... Abastecer recursos. Es que qué guapo. Te coge ya todo directamente. A ver. Abastecer. Vale, vale, vale. Está guapo. Lo voy a llevar todo encima, porque... Ahora que me lleno, lo que hace es... Empezar a mandarlo al alijo. Es decir, que no... No se pierde, ¿no? Por estar lleno. Eh... Tengo que ir... A la izquierda. Me lo ha pasado. Me lo ha pasado. Me lo ha pasado. Por aquí arriba. Investiga el puesto de los Cuen. Joder, me lo ha pasado, tío. Ey, ey, ey. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, creo que te voy a dejar aquí, amigo. Y voy yo desde aquí. ¿Dónde está esta gente? 100 metros. Allí hay como una cabaña en la playa, ¿no? Por aquí va a ser, ¿no? Se ha escuchado aquí a un jabalí, ¿no? Méralo, méralo. Vamos a ver. Un jabalí o un cerdo montés. ¿Es un palícano? ¿Eso qué es? Ah, voy a otra. ¡Hostias! Diría... Que esa máquina es nueva. Pues no me suena de nada esa máquina. No es solo... Nada me impide... Subir a un barco. No. Nada me impide subir a un barco. No hay nada por aquí dentro. Bueno, igual sería alguien que te impide subir a un barco. Esa máquina es nueva, ¿eh? Esto parece como... Buah, es que no sé yo mucho de dinosaurio, pero... Parece el dinosaurio este, ¿no? Bueno, si lo veis, os tiene que recordar algún tipo de dinosaurio. Es débil al hielo. Y me ha parecido ver a daño eléctrico. Vale, quiere que examine el barco. Estaba mirando, tío. Me están faltando flechas de caza normales, ¿eh? Para los animales. Pero bueno. Ojo, que nos vamos a ir con el barquito. ¡Hostias! Podría examinar el barco, tío. Pensaba... Yo qué sé. No sabía que nos íbamos a ir así. Me habría cargado a la máquina esa, tío. Por verla, ¿no? En acción. Si a menudo va a estar cayendo. Esto es muy de película, ¿eh? Estaba al día perfectamente. De repente, tormenta aquí, mortal. Falta aquí un tsunami. Y ya la tenemos montada. Sí, eso parece. Yo no sé cuánto ha recorrido con un barquito de mierda durante la tormenta. No sé si eso es posible. La corriente es demasiado fuerte para seguir nadando en esta dirección. Debes cambiar de rumbo o volver a la orilla. Zona descubierta, barco al continente. Vale, nosotros hemos partido de aquí. Barco a la isla de las agujas. Hemos partido de aquí y la corriente nos ha arrastrado hasta aquí. Pero es que todo esto es nube. Pero yo diría que todo esto de aquí, por donde estoy pasando ahora, debe ser... Debe ser mar. Debe ser agua. Vale, sí, puedes usar ese. Sí, que a estas alturas de Juan, como se dice. Lo de las oberas. Me parece un poco increíble. Y esto... Está guapo, ¿no? No, en serio, tío. Está guapo esto. Esa vegetación, tío. Muchísima vegetación por aquí. Puedo agarrar allí arriba. Vamos a agarrarnos. ¡Hostias! Estoy aquí atrapado, ¿eh? Para que me pierda de vista, no puedo moverme mucho por aquí. Tiro piedras. Me parece que ya se va a mover, ¿no? Voy a atacarle, ¿eh? ¡Hostias! Bueno, espérate, son varios, ¿eh? Vale, esperaba cargármelo. Esperaba cargármelo. Esperaba cargármelo. Eh... Tú, 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 tú. Relájate, relájate, relájate. ¿Qué le pasa a este? Tú, 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 tú. La cantidad de fuego me está echando. ¿Qué se ha metido? Un flechazo, ¿eh? Tú, 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 aunque sea con fuego, que está a punto de morirse. Y yo también, ¿por qué no decirlo? ¡Oye! Vale, que te mueras, tío. A ver, los he matado porque además me viene bien, tío. Porque me hacen falta piezas de ellos. Hola, tú, aunque eres débil, por favor. Tú, 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 tú. A ver, estoy aquí con la pantalla súper rayada. Tío, pues esto parece... Esto parece un ciervo de mierda, tío. Vale. No sé si me hace falta algo de esto. Ah, que ha venido otro ahora. Ha venido ahora el amigo. Bueno, ha venido y se va. Ha venido y se va. Pues adiós, supongo. Adiós, supongo. Eh, vale. ¿Qué hemos saltado por aquí? Mira, una está de cuarentena a gormillo, que me la llevo. Eh... Vale. Y ya está, nos lo dejáis en paz. Un poquito. Un poquito. Podría usar frío contra ella. ¿Usemos frío? Lo he estado muertísimo ya. Venga, para tu casa. Venga, adiós. ¿Algo más por aquí? No, podemos continuar. Por favor. Yo creo que sí. Parece que podemos continuar. Ve a Arriba del Legado. Bueno, ya ves. Esta gente con el Legado tenía una montada increíble. Bueno, lo que vamos a hacer yo creo que va a ser llegar a esta hoguera y dejarlo. ¿Vale? Llegar a esta hoguera de aquí. ¡Hostias! Hola, buenas tardes. ¿Sabes? Está guapo esto, eh. Tío, el juego este es increíble. Vamos a confiar en ello, Aloy. Vamos a confiar en ello. Chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Nos vemos mañana con más. ¡Dome!